¿Cómo están, caballeros de Chufre? Bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hacer la contraparte, por así decirlo, la revancha, la revancha de los animes, y es Wefer enseñándome películas que muy probablemente no conozco. Bueno, o sea, me dijo los títulos y no los conozco. O sea, es que... A menos que neta, dos de los que no me dijo en español hayan cambiado mucho, pero no creo. Sí, no creo. Como ustedes ya saben, hicimos el video en donde él me enseña animes y yo tengo que adivinar cuáles son. Y platicando, resuelta que yo soy muy fan de las películas y él no tanto. Entonces seleccioné cuatro películas que, si ustedes las conocen, estarán de acuerdo en que son medio buenas, pero también medio raras. O sea, no es como que le voy a poner así lo más básico del mundo, pero tampoco algo muy complejo. Entonces creo que seleccioné algo de medio tono. O sea, ni muy cabrón, ni muy normal. Y la dinámica, ¿cuál es? El trailer. Y yo le tengo que tratar de decir de qué creo yo que tratan. Entonces... Y dependiendo de qué tanta latine, o sea, me va a contar de qué trata y dependiendo de qué tanta latine, yo le voy a dar una calificación de uno al día. Así que empezamos con la primera. Esta se llama Hair. Está bien fácil el trailer, güey. Hasta ahorita creo que se trata... Si le gustan los Rice Krispies y no puede comprar. Te quejas del Entai. Lo mismo es Entai robótico. ¿Qué crees de la elección esta? Porque se sabe que te va a gustar. Como involucra... Relaciones sexuales raras. Güey, Amy Adams me sorprende, güey. Es como la Ben Affleck mujer, güey. ¿Por qué? Güey, cambia... Su cara y su... Su edad y su... O sea, neta, todo, güey. Para esos papeles. Para esos papeles. Es muy cabrón, güey. ¿De qué crees que trata? A ver, ya. No mames, ¿de qué trata esta, güey? A ver, la neta, la neta, o sabía que ya conozco, está muy fácil, güey. O sea, bueno, según yo trata de que este güey está triste, está medio deprimido porque, pues, cortó con su esposa, bueno, terminó con su esposa, algo pasó. Ajá. No sé bien qué, pero el caso es que ya no está en punto. O sea, baja o tiene un sistema operativo que tiene una inteligencia artificial como muy desarrollada. Ajá. Que es casi como una persona. Y vas de huevos. Entonces, ya que lo tiene, pues, empieza a interactuar mucho con ella porque, pues, como de porción está como solo y deprimido, pues, como que no sale. Y la inteligencia artificial empieza a ser como su amiga y luego ya se empieza a enamorar de ella. Creo que lo que le impide ser feliz es que ella tampoco sea real y quiere que sea real. Pero, pues, llevan una relación con las pocas cosas que pueden tener, que es platicar y... Sí, la neta, o sea, sí, 100, o sea, 10 de 10, pero sí está muy puto fácil el tráiler. O sea, lo que tiene de chingón esta película es que llega un momento en el que ella es como súper inteligente. Ajá. Se empieza, como que se mete a la red y empieza a hablar con más gente. Y de repente habla con otra vieja y le cuenta su historia de amor y ella accede a fingir ser ella. O sea, se pone, o sea, es como una puta, por así decirlo, pero no es una puta, simplemente como que le gusta la relación. Se pone como que un, como si... Sí, ya. Como que le está diciendo qué pedo y le dice qué decir y así y el güey como que se saca de pedo. Porque la vieja es así como de, sí, ya, cógeme, así no hay pedo. O sea, me va a decir qué decir la otra, pero se saca de pedo y de repente ella se mete como que a la red y de repente le dice, ¿Con cuántos más estás hablando? Y dice, como con 40 mil. O sea, que ya se está ligando a 40 mil cabrones. Entonces ya así se pone, o sea, como que al final se pone más denso porque el güey se queda así de qué verga. Y ya, pero güey, sí, es que puto, tráiler sí está muy fácil. Espero que los próximos no me traicionen. O sea, pero ya terminé ese plot twist ya está, güey. No, obviamente, por eso te digo, eso ya es lo interesante que ya no te, ya no te pude contar. O sea, que no te pude contar el tráiler. Pero creo que los siguientes tráileres van a estar más cabrones. Bueno, esta, 10 de 10. Shirt Shock Redemption. Es una muy buena película y creo que te va a gustar. ¡Suscríbete al canal! Esta está mejor, güey. No te va a dar tanto pinche. No te cuenta todo el paso por paso, güey. Pero ahorita no entiendo bien de qué va a tratar. No, mames, está bien cabrón esta, güey. No, mames. No, mames, sí está difícil. O sea, sí hay dos escenas que sí te dicen más o menos de qué trata, güey. O sea, no me lo puedes contar a detalle, pero sí puedes saber de qué trata, güey. O sea, está muy cabrón. Yo creo que este de dificultad le doy un 9. Yo me pienso en el piso ese que según él mató a, yo supongo que a su esposa, a su hijo o algo así. Ajá, a su esposo. Pero dicen que mató a dos personas, entonces no sé. Y por eso le van a dar dos cadenas por punto. ¿Por qué no se muestran las cadenas? Porque se acumulen las cadenas. Sí, pero es como, ya es suficiente, o sea, no voy a repetir. Pero yo creo que es como por respeto, ¿no? Porque es como, si no te estás a seis, pues te dan seis condenas. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí está bien. O sea, es legalmente correcto. Pero estábamos en el piso. Pero eso no es en el piso. Él va a la cárcel y él, o sea, como que sabe que no lo hizo. Pero obviamente nadie le cree. Y después, por lo que entiendo y por los diálogos, él se muere. Ajá. Y por la escena esa. Pero realmente como que no está muerto. O como que ya está. Ya te fuiste por otra rama, güey. Sí, no, ya no. No, ya no. No sé, o sea, quizás por lo que dicen, se muere. Y no sé si es una metáfora para que se reformó o revivió. O sea, siendo alguien más. Ajá. Como aceptando lo que hizo. Y ahora es una persona libre, por así decirlo. Porque puedes saber que está aceptando lo que hizo. No, güey. O sea, mira. Hay como cuatro cosas que tenías que descifrar. Descifraste dos. Antes estoy un cinco, güey. Pero es que neta sí está muy cabrón. Antes estoy un seis. O sea, sí. Se trata de que supuestamente mata a su esposa. Y a, bueno, a su esposa que está como un amante. Entonces mata a los dos. Ajá. Pero realmente sí es inocente. Y resulta que un güey lo incrimina. Entonces se mete y resulta que el güey es la verga. O sea, es como súper bondadoso y así. Y es un banquero. Entonces es súper inteligente. Esto que te estoy contando no sale ahí. Pero de eso se trata. Entonces se trata de que una vez le empieza a hacer cuentas a los policías. Y les empieza a ayudar a deducir impuestos de así. Y hacer como cosas ilegales. Entonces un día entra, meten en la cárcel al verdadero asesino de su esposa. Entonces confiesa. Y como ya todos los policías saben que es guampado y que es inocente. Pero ya no lo pueden liberar porque ya los ayudó a hacer cosas ilegales. Entonces ya nadie lo quiere chingar. Matan al güey para que no testifique a su favor. Y el güey se escapa. O sea, literal. Por eso sale la escena que está rompiendo así túneles así. Porque sí se escapa. Se escapa de la manera más pendeja, güey. Está tan pendeja la forma en la que se escapa que ni siquiera sospechas que es esa. Y al final se escapa y ya está bien. O sea, como que sí. Pero cuando dices que se reformó eso se refiere a que como que cambió toda la cárcel. O sea, como que toda la cárcel. O sea, cuando tú que funda una biblioteca. Como que se trata de como perseveranza. Así de que está chingada porque se trata de que neta así es inocente y como que es buena persona. O sea, sí pudiste haber detectado que sí se ha escapado. Porque al final sale como que libre en la lluvia. Y sale rompiendo. Yo pensé que era como una etáfora. O sea, que me estaba como que en el patio se sentía libre. Sí, no. Pero bueno. Es que la verdad sí estaba muy cabrona, güey. O sea, ¿qué pedo con los trailers? O sea, con las intros de los animes. Sí, como que... Sí, o sea, este sí estaba muy perro. El pasado sí estaba fácil. Pero como que los trailers es diferente. O sea, como que lo de los animes como que sí te tratan de contar bien la historia. Pero a qué les valen madres, güey. No, eso es para vender, güey. Sí, es como para jalarte, güey. Este está muy cabrona. A ver si... Si la película está cabrona, no me imagino el trailer, güey. ¡Suscríbete al canal! A ver qué tan confiado te sientes. Un seis, güey. Güey, este trailer siento que es como los del anime. O sea, sí te cuentan. Está toda la información ahí, pero no tan fácil. No es como pinche Hercules. Te cuentan de qué trata, güey. Según yo, o sea, como explica ese güey, no puede ser nuevas memorias. Todo empezó en el día que tuvo un pedo. Este que hubo que alguien mató a su esposa. Y él piensa que es un güey. Pero no sabe quién es. Lo que yo supongo es que es algo estilo La Isla Siniestra. Ajá. Que se bloqueó. O sea, que él la mató. Y como que lo está bloqueando. Pero, güey, es que La Isla Siniestra no es que la mate, sino que la morra mató a sus hijos. Y luego se mata a ellos. Leir ganó, güey. Vas mal. O sea, no. O sea, eso tengo dos teorías. Esa, o sea, que él la mató y bloqueó esa parte. Y siempre está buscando a alguien, pero no se da cuenta que neta es él. Ajá. O sea, y sí mató a un chingo de huellas ahí. Me hubiera estado chingado que se tratara de eso, ¿eh? Me hubiera estado más chingado. Me hubiera estado bien. Y por lo que entiendo, para que se acuerde siempre de lo que hace, o sea, toma fotos y escribe lo que está pasando para que al otro día, cuando se reinice su memoria, que no sé cuándo es, sepa qué estaba haciendo. Y también tiene como tatuajes, y supongo que eso es como igual recordatorio, pero así ya permanente, de cosas importantes. Ajá, eso sí estoy. Y ese güey de los lentes es como su compa, y supongo que es el que le ayuda, según a buscar al güey que mató a la morra. Ajá, eso sí vamos bien. Pero también creo que lo está usando para su beneficio. Ah, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, 10 de 10, güey. Sí, o sea, quizás sí le ayuda un poco, pero yo creo que también lo usa para mamá. O sea, para cosas de él y ya, güey. O sea, no sé nada más, o sea, supongo que al final trata de que... Quizás el que mató a su esposa es el de los lentes, no sé. Bien. O sea, creíste que había un flat que no está, pero es que neta sí se trata de eso. O sea, neta sí, el güey mata a su esposa, neta sí pierde la memoria. Y el güey está tratando de encontrar al que lo mató a base de recordatorios. Pero el güey que lo mata es el de los lentes, entonces empieza como que a modificarle. Y al final se da cuenta de que sí es él y él lo mata. Pero lo cagado es que te la dan toda la película de atrás para adelante. O sea, al principio mata al güey y dices, qué verga, al de lentes. Y tú dices, qué pedo, y de repente como que crees que se lo imaginó así. Pero ya te empiezas a dar cuenta de que realmente va atrás para adelante. Entonces al final sí se da cuenta de que él es el malo. O sea, cuento que dice así como de, ah, no confías en este güey porque es malo. Entonces se ve que el güey una vez encuentra esas notas, entonces las modifica. Y ese güey lo usa como para matar más gente, así. Pero al final se da cuenta de que él es el mentiroso. Lo mata y ya, y resulta que él sí es el que tiene la esposa. Está bueno que sí mató a la esposa. Pero está verguísima porque te digo que no entiendes qué pedo, te confundes igual. Y todo lo que se va marcando como que te va confundiendo más. Porque de repente, cuento que dice. Porque de repente hay menos cosas. Ajá, o sea, dices, ese güey es un hijo de puta. Pero de repente ves que en el brazo tiene tatuado. Ese güey es buen pedo. Entonces dices, verga, le creo no, güey. O sea, como que te metes en su cabeza y como vas atrás para adelante, no sabes qué pasó antes. Entonces está verga. Pero sí, güey, te doy ocho, güey, neta. Porque, o sea, dedujiste que ese güey es el malo. Que tiene el pedo de memoria. Que fue cuando mataron a su esposa. Nada más que no le diste credibilidad que neta sí estaba, o sea, que neta decía la verdad, ya sabes. Nada más por esos dos menos, pero ocho, güey. Vas bien, ¿eh? Vas bien, güey. Pero bueno, yo creo que este sí estuvo más justo, o sea, creo que el tráiler sí te dio la información. O sea, toda la información, pero no te la puso tan fácil. Y aún así te rifaste con el ocho, así que vas ganando en esta. Ya, bueno, ya quedó un poquito más largo el video, pero, o sea, quería que la siguiente iba a ser Interstellar. No la he visto el pendejo. O sea, ¿cómo es posible que no has visto Interstellar? O sea, güey, la conozco, sé, o sea, quién la hizo, sé que sabe Sandra Bullock que me mama. No sale Sandra Bullock, es un gravity, pendejo. No, mames, neta, Interstellar es de mis películas favoritas. Sale Ana. Pero esto estuvo cabrón, ¿no? O sea, salieron como muy pegadas esas, ¿no? ¿Cuáles? Lo de Gravity. Creo que fue como un año de diferencia, pero que, o sea, como que sí, tocaban el tema del espacio y como que bien hechas y con buena crítica y así. Y con actrices similares. Y de female. Y aparte, este, premios de, o sea, de Oscars y así. Bueno, eso sí tienes razón. Pero, bueno, vamos a dejar esa para la versión 2. Como ustedes saben, son 3. Le voy a hacer 3 rondas de películas. En esta, como ya vi. También, ¿saben qué? A la siguiente voy a ver más los trailers, porque ya vi que están... O sea, no, no, desde haber visto el trailer de The Gear no te lo hubiera puesto, güey. Pinche trailer que te cuenta de qué trata, güey. ¿Qué pedo con eso? Pero estuvo bien. Ganó la primera ronda. Ya veremos la siguiente. Vamos ganando. Vamos ganando. Y ya, pues, a la siguiente le vamos a poner Interstellar y otras. No veas de qué trata Interstellar. No, 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 güey. Y, pues, bueno, guafes. Bueno, estamos con los cabezas de enchufe, así que... Nos vemos cabezas de enchufe. Que estén muy bien. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal de Santi. Obviamente digo que ya están suscritos. Denle la campanita. Vayan a mi Instagram. Van a ver las lines en Instagram, que iban a estar saliendo. Bye. Ja, ja, ja. Un minuto. ¡Gracias!